Torah Delivery de Yerushalayim al Mundo Yerushalayim trata sobre diferentes preceptos entre el hombre y su prójimo. Está escrito en la Perayake de Yerushalayim el siguiente versículo La Gemara pregunta ¿Cuál es la definición de temor a los padres? Responde la Gemara No pararse y sentarse en su lugar. Sobre esto explica el Cefatemet Que esta enseñanza viene a recomendar a las personas Que andan dando vueltas por el mundo Pensando que ellos son los que tienen el poder de manejar su destino. Diciendo Mejor hubiese sido si las cosas se daban de tal o cual manera O si hubiese pasado un evento determinado El resultado sería distinto. En contraposición a esto La Torah dice Et AYEM ENOKEJATIRA A AYEM tu Dios Deberás temer. Así como la forma de mostrar temor a los padres Es no sentarse en su lugar De la misma manera La persona no debe posicionarse en el lugar de AYEM Porque él es quien conduce el mundo Por lo cual sería una insolencia querer ocupar ese lugar Y pensar que uno puede manejarlo todo Lo mismo podemos aprender Con respecto a situaciones de preocupación y pánico La persona que se preocupa Tiene pánico o hace intentos extras A los que normalmente debería hacerse Él demuestra que piensa que maneja las cosas Y está en sus manos lograr los resultados El versículo que mencionamos al comienzo Continuó con la orden de cuidar el Shabbat Podemos decir Que esta mitzvah está sumamente relacionada Con lo que dijimos anteriormente El Shabbat representa todas las mitzvot Y así como la persona No debe sentarse en el lugar de AYEM Y pensar que puede conducir su vida De la misma manera Al momento de cuidar el Shabbat Como cualquier otra mitzvah No debe excusarse Y pensar que no puede O no es para él Dado que si Dios nos ordenó hacerlo Es porque está en nuestra capacidad De poder cumplirlo No por trabajar en Shabbat Tendremos más dinero De lo que nos corresponde Nunca obtendremos beneficios Por no cumplir las mitzvot B'Zevat Hashem Podamos tener siempre en cuenta Este concepto tan importante Y de esta forma Viviremos una vida mucho más tranquila Sabiendo que el que está conduciendo todo Es nuestro papá De Yerushalayim Shabbat Shalom Umeborach Yerushalayim 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 Gracias.